Bienvenidos a Universo ES Y en el video del día de hoy en este flash informativo estaremos dando todas las novedades al respecto de la selección que de último momento se han generado Los hermanos Gil finalmente ya llegaron y ya están con todo el grupo de jugadores Hoy día podrían tener su primer entrenamiento Y hablando de entrenamientos, hoy la selección empezará a trabajar de cara al partido ante Honduras Algunas novedades que podríamos ver en el entreno que el día de hoy va a dirigir David Donegan Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos Y sin más, arrancamos Y es que los hermanos Gil ya viajaron el día de ayer y se incorporaron ese mismo día a la selección En un video subido por la propia página de la federación ya pudimos ver como se incorporaron Y junto al grupo de jugadores llegaron a la par a Houston en el hotel donde se iban a concentrar O donde iban a descansar estos días para enfrentarse a Honduras Y ahora estaremos hablando de todos los trabajos que estará realizando la selección Trabajos de recuperación y también otro tipo de trabajos más pensando en su rival Honduras Y es que la selección salvadoreña no pudo entrenar en la cancha como tenía planificado Debido a las persistentes lluvias en la ciudad de Filadelfia Esto pensando en ese trabajo de recuperación por enfrentarse a Argentina Y alistarse para viajar justamente a Houston que esto lo hicieron el día de ayer Lo que obligó al equipo nacional a realizar ejercicios en el gimnasio del hotel previo a su traslado El equipo Cuscatleco partió desde el aeropuerto internacional de Filadelfia a las 5 de la tarde de ayer Y llegaron a eso de las 8 o 9 de la noche a Houston Estamos hablando de hora local De esta manera hoy arrancan ya los preparativos, los entrenamientos para enfrentarse a Honduras El Salvador ya tiene programado los entrenamientos que estará realizando el día de hoy domingo Y el día de mañana lunes en Houston Las novedades más importantes que podríamos ver en estos entrenamientos O incluso en el partido de ante Honduras como titulares Serían Adán Climaco Jugador que llegó sobre la hora en ese partido ante Argentina Y si bien hizo algunos trabajos de recuperación El técnico no lo tomó en cuenta para poder sumar minutos en ese partido El tema de los hermanos Gil que el día de ayer ya se incorporaron a la selección Y de hecho llegaron juntos a Houston al hotel de concentración Así que bueno seguramente el técnico son dos piezas muy importantes Que el técnico las quiera ver de titular en ese partido ante Honduras Y a Mando Moreno que si bien él llegó desde el día cero del primer día Con los trabajos de la selección Lamentablemente la carga de partidos que venía en la USL No le permitieron poder sumar minutos primero ante Bonaire Y posteriormente ante Argentina Aunque en el partido ante Argentina estuvo en el banquillo Pero aún no estaba al 100% Así que bueno la selección ahora sí de cara a ese compromiso Ante Honduras estará al 100% de su convocatoria A excepción de Nathan Ordaz Que bueno no tiene el papeleo finalizado El tema del pasaporte Aparte ya sabemos que el jugador no ha dado un sí definitivo Por parte de la selección salvadoreña Y bueno estos ya son partidos de carácter FIFA Y el jugador me parece que ya se incorpora a la concentración de Los Ángeles Así que bueno esa sería la única novedad que presentaríamos para este partido Pero bueno tenemos ya tres altas Y me parece que son jugadores que tienen un alto porcentaje Más que todos los hermanos Gil Pero un porcentaje que también es importante Tanto Amando como Ana Climaco De poder saltar como titulares O al menos sumar muchos minutos en el partido Ante Honduras Porque son jugadores que el técnico aún no los ve Adam Climaco sí lo vio brevemente en Costa Rica Amando Moreno también se puede decir que algo lo ha podido observar Pero no como seguramente los quería ver Entonces creo que este partido será importante Para que puedan saltar como titular Y bueno el caso de los hermanos Gil Pues qué decir son unos refuerzos importantísimos Tampoco no los ha visto el técnico Pero bueno por la liga en la que vienen desempeñándose Por lo que nos hace falta Allá adelante justamente en ataque Falta de gol, definición Un poquito más de creatividad Seguramente los hermanos Gil Indiscutible que vayan a saltar como titulares En ese partido entre Honduras A no ser que surja algún tema de golpes Alguna lesión etcétera Que no creo que se dé Vamos a ser bastante positivos acá Entonces bueno el técnico contará Con todas esas piezas para enfrentarse a Honduras Honduras que viene golpeadísima Ya que no pudo hacerse con una victoria O no pudo poder acceder a ese cupo extra A Copa América enfrentándose a Costa Rica Y bueno viene de caer derrotado Feo, feo porque bueno le terminaron marcando tres goles Aunque el primer tiempo para mí fue de tú a tú Incluso me parece que empezó mejor Honduras poquito a poquito Le fue cogiendo el timing Costa Rica Y al final fue más efectivo Probó más a portería Encontró un par de rebotes ahí Que le ayudaron a marcar el tanto el tercero Con un desvío Las otras dos jugadas previas fueron muy bonitas Se fueron golazos la verdad Creo que todos los tantos que se marcaron ese compromiso Fueron golazos Y bueno seguramente Honduras No se lo vaya a tomar a menos este partido Se lo va a tomar muy en serio Y querrá despedirse de su afición en Estados Unidos Al menos con una victoria Siendo un partido importante Por eso yo creo que Honduras ni se va a confiar Ni va a guardar muchos jugadores A pesar de que el técnico sí quiera ver un par de piezas Entonces el partido que va a tener que hacer la selecta Va a ser muy complejo Desde la previa Desde cómo llegan ambas escuadras Y bueno al menos ahora Contando con más piezas Con más jugadores Que le brinden un aporte más importante Y seguir viendo jugadores Porque finalmente esta Y recordemos Esta es la última ventana de FIFA que tenemos Previo a la participación ya oficial Del proceso eliminatorio Se dice que entre estos meses habrán partidos Fuera de fecha FIFA Ah bueno que no puedes contar con tus seleccionarios Y bueno no puedes ver al 100% El rendimiento de la escuadra O de tu selección Pero sí me parece que un día A unos días previos al arranque De esos procesos eliminatorios Va a contar con la mayoría de jugadores Y allí parece que Podrían encontrar algún partido amistoso Pero lo que tenemos seguro hasta el momento Porque eso ya es un poquito especulaciones Y trabajar en conseguirlo Hasta el momento lo que tenemos seguro Es que esta es nuestra última ventana Nuestro último partido Y hay varios jugadores Que uno se los ha probado El caso de los hermanos Gil Adán Climaco Y Amando Moreno Uno por tema de pasaporte O básicamente tres El caso de Adán Climaco Llegó sobre la hora Y el tema de Amando Moreno Bueno un tema físico Que no le ha permitido Tener la regularidad Que ha querido ahora en selección Así que bueno Esas son las novedades Lo estaré dejando de fondo Con el video Básicamente como arribaron De donde ya se vea Todo el grupo jugadores completo Junto a los hermanos Gil Adán Climaco Etcétera Amando Moreno Todos ellos juntos Llegando con todo el grupo De jugadores al hotel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!